La Policía Nacional prepara una campaña de sensibilización contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Un negocio sumamente lucrativo que esclaviza a miles de personas en España, como nos explica Elisa Rebolo, portavoz del Cuerpo Nacional de Policía. La trata de seres humanos es un delito que genera en España 5 millones de euros diarios y que tiene 12.000 víctimas potenciales. Por ello, desde la Policía Nacional hemos elaborado un plan integral contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual con dos vías. Una es concienciar a las propias víctimas, que muchas veces no saben que están siendo víctimas de un delito, y por otro lado concienciar al resto de la población porque es un delito en el que podemos colaborar todos para su solución. La explotación sexual es un negocio que genera unos 32.000 millones de dólares al año, lo que la convierten en uno de los negocios más rentables del mundo, solo equiparable al del tráfico de drogas y de armas. Según los datos ofrecidos por Naciones Unidas, en el mundo habría unos dos millones y medio de víctimas identificadas de la trata sexual, una cifra que apenas se acerca a la realidad, ya que por cada víctima conocida hay más de 20 que no están registradas.